Buenos días hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana, gracias por estar acá, estamos acá reunidos para sobrevivir a nuestro Dios, nos ponemos de pie por favor. Amén. Ya sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de cantarte una otra vez, hazte lo que pase, lo que ha de venir, hazte que cambie hasta el atardecer. Ven decir al Señor, oh alma mía, tu nombre es santo alabar, canta como lucar, oh mi alma, tu nombre alabaré. Amén. 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 por el privilegio de estar acá Señor porque tú eres el dueño de la vida, tú eres el que está en control de nosotros Señor y apreciamos Señor todo lo que haces para nosotros, le damos gracias Señor y en esta mañana te suplicamos que seas tú el que hables en nuestros oídos a través de tu cielo Señor y que tú puedas tocar nuestros corazones en lo más profundo porque tú nos conoces desde el vientre de nuestras madres le damos gracias Señor hasta mañana en el nombre de Jesús, Amén 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 La creación le rinde adoración Contemplar a Dios En su trono está Venir y adorar Contemplar a Él Nadie es como Él Venir y adorar Él me dio consejo al Señor ¿Quién es con alo que hereda? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? Amén. Subió los clavos el dolor, le llevó el mal del pecado, Jesucristo viste al parecer, a tu paro y reina tu poder. Contenta a Dios, en su trono hay sal, venir y adorarte. Contenta a Dios, nadie es como Él, venir y adorarte. Reinarás por siempre. 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 Nadie es como él, venir y adorar En su promesa, venir y adorar Conténtame, Nadie es como él, venir y adorar Bienvenidos nuevamente, vamos a tomar unos minutos para saludarnos los contratos Bienvenidos a la casa del Señor un domingo más Estamos acá con un único propósito Y ese es alabar y adorar a nuestro Señor y Salvador Venimos acá con ese propósito y queremos hacerlo de la mejor manera posible Y obviamente esto puede suceder mejor cuando todos venimos con el mismo sentir Y nos entregamos a poder adorar al Señor juntos como parte del cuerpo de Cristo que son cada uno de ustedes Venimos acá para podernos edificar unos a los otros también Animarnos unos a los otros Y sobre todo que la palabra esté hablando en nuestros corazones Y que pueda penetrar de tal manera en que cambien nuestros corazones Porque una cosa es escuchar la palabra y que la entendamos acá y en nuestro corazón Pero aplicarla es un poco diferente Y el objetivo de la palabra del Señor es que continúe transformando nuestras vidas Y que podamos así poderlo glorificar a Él en todo lo que hagamos Vamos a ver acá antes de entrar algunos anuncios Le quiero dar la bienvenida a una familia que acabo de... Ya se me olvidó mi password No puedo creer Ya es la edad, ¿verdad? Oh, mi birthday ya se me había olvidado Por eso era que no me acordaba Bueno, tenemos una familia que acabo de saludar Samuel, ¿verdad? Y los padres, ¿me pueden dar sus nombres por favor? Manuel Manuel y... María Elena María Elena Es un placer tenerlos acá Definitivamente nos gozamos cuando vienen familias nuevas Siempre tenemos visitas en la mayoría de los domingos Y nos agrada tener personas que andan buscando una iglesia en cual congregarse Y si solo vienen de visita, también son bienvenidos Así es que les queremos dar la... Muchas gracias Un amigo también Oh, de Ibera ¿Cuál es su nombre? Dimas Dimas Amigos Amigos nada más, qué bueno Gracias por acompañarnos Te invitaron, dijiste que sí Y aquí estás, ¿verdad? Amén Qué bueno, gloria a Dios Te agradecemos Por haber sido ahí Y esperamos de que se puedan gozar Sobre todo Que el Señor hable a nuestros corazones Y otra pareja nueva también acá que acaba de entrar Gracias hermanos por acompañarnos ¿Me pueden dar sus nombres? Rocío Martínez Rocío Martínez Y papá Vladimir Vladimir y Rocío Martínez Gracias por acompañarnos esta mañana Que el Señor esté bendiciendo sus vidas Y que la palabra toque sus corazones Que es lo más importante para nosotros acá Predicar el Evangelio de Cristo La palabra que es viva y eficaz Y que pueda transformar nuestras vidas Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes Y vamos a entrar rápidamente a darles algunos anuncios que tenemos Para poder cantar un par de alabanzas más Y poder entrar al mensaje de la mañana Filipenses 4.4 dice de que Regocijaos en el Señor ¿Cuándo? Siempre Otra vez lo diré Como quien dice Pablo Dice, lo voy a decir una vez Y en caso de que no lo escucharan Déjenme decírselos otra vez Regocijaos siempre El tema de Filipenses es el gozo Y definitivamente Nosotros como seres que fuimos creados Y hemos sido afectados por la caída del pecado Necesitábamos que alguien nos rescatara Y ese rescate vino a través del mismo Dios que nos creó El mismo vino a morir para podernos rescatar Y darnos la vida eterna Pero en ese rescate Obviamente el desea y quiere que cada uno de nosotros Como miembro de su iglesia Estemos gozosos Cuando venimos un domingo acá Deberíamos estar alegres Y poder expresar ese agradecimiento Por la salvación que Dios trajo a la vida De cada uno de nosotros Y si ustedes están acá y no son salvos Que mejor lugar que este Y que la palabra pueda transformar sus vidas Porque no es lo que dice el predicador O los hermanos Sino que la palabra es la que transforma Ella es la que tiene el poder para cambiar vidas No nosotros Nosotros solo somos vasos que somos utilizados Para poder explicar un poquito más Tal vez de su palabra Pero gozémonos en el Señor Vamos a entrar a algunos anuncios rápidamente Prime Timers Este martes 19 En el salón A Para los de 55 años para arriba Si no están trabajando No tienen nada que hacer en su casa En vez de ver televisión Véngase con todos los ancianos acá A comer una comida excelente Y también aprendemos mucho en realidad Así es que vengan por acá Calling all crafters Bueno ya les había dicho Esto para la navidad Ya nos vamos a ir acercando Aparentemente ya llegamos Bastante cerca a la navidad Vamos a estar haciendo una boutique Y el objetivo es de que algunos de ustedes Tienen un talento increíble Y pueden crear manualidades Que quisieran venderlas O regalarlas Porque no verdad Pero no El objetivo es de que puedan Y promover algunos de sus De sus talentos que tengan Si alguno de ustedes quiere participar Por favor hablen a la iglesia Hablen con la secretaria Para que les pueda reservar un lugar Lo más importante de esta mañana Y quiero que nos enfoquemos en esto Grandemente les pido De que participemos en la Feria del Antílope ¿Por qué? Porque todos los años nosotros ponemos Un puesto en el cual Tenemos mesas Con muchas Mucha información bíblica Mucha información En cómo poder ayudar A las personas Que no conocen La palabra del Señor Que no han conocido de Cristo Y estamos ahí Obviamente con ese objetivo De poder impactar las vidas Que no conocen de la palabra Y para eso Se necesita una ayuda increíble Porque estamos toda la semana Y estamos teniendo que llenar Todos los horarios disponibles Y para eso Obviamente la iglesia americana Funciona excelentemente En ese sentido Y colaboran todo el tiempo Están ahí Pero el llamado es para nosotros ¿Por qué para nosotros? Porque nosotros somos hispanos ¿Y cuántos han ido a la Feria acá alguna vez? Levanten la mano Ok ¿Qué es lo que más se ve? Hispanos Porque una mayoría de la población De acá del desierto alto Somos hispanos Y desafortunadamente a veces Los hispanos somos los que menos colaboramos En estos proyectos de alcanzar almas para Cristo Y yo les pido de todo corazón De que se apunten Que trabajen Que ministren En la obra del Señor Esto es un llamado para cada uno de nosotros Que podamos estar ahí Muchos de ustedes a veces han querido Querer compartir el Evangelio con alguien Nunca se presenta a esa oportunidad Esto es un buen lugar para practicar Y para poderlo hacer al mismo tiempo Así es que yo los invito A que puedan involucrarse Según ustedes necesiten información Llámenme a la oficina En su boletín Acá en la parte de atrás Tenemos todos los miembros de la iglesia Los empleados de la iglesia Todos los pastores Que funcionamos acá Mi nombre está ahí Pero abajo tenemos la línea en inglés Y la línea en español Hay una línea en español Para que ustedes puedan querer O quieran comunicarse conmigo Por favor llamen a esta línea Déjenme un mensaje En caso que yo no estuviera en la oficina Me llaman Y yo les regreso la llamada Y les puedo ayudar En todo lo que sea posible Y hablando de boletín Ya que terminamos con esto Para aquellos que nos visitan Por primera vez E inclusive para algunos de ustedes Que por A o B razones Tal vez no tenemos su dirección Su número de teléfono Nos encantaría podernos comunicar Con ustedes Y ayudarles en todo lo que sea posible No se sientan presionados O obligados No lo tienen que hacer Si no quieren La idea es de que Si vienen acá hacia nosotros Queremos servirles de la mejor manera posible Queremos estar orando por ustedes Queremos ministrarles Enseñarles Tal vez algunas preguntas Que tuvieran acerca de la doctrina De la iglesia Y por qué hacemos Lo que hacemos Y cómo lo hacemos Todo eso ayuda mucho Así es que estamos acá para servirles Por favor Llenen esa tarjetita Y pueden poner alguna petición de oración Que es exactamente lo que Generalmente hacemos con esas peticiones Venimos acá y oramos En este momento le voy a pedir Bueno Le voy a pedir al hermano René Que se prepare Déjenme mostrarles algunas fotos ahorita Fuimos a una conferencia El viernes y el sábado Hasta Grace Community El tema de esta conferencia Era admirando la gloria de Dios Y la gloria de Dios Es algo que definitivamente cuesta entenderlo No es imposible entenderlo Pero pudiéramos decir Que lo comprendemos hasta cierto punto Porque somos personas finitas Dios es infinito en todo su carácter En todos sus atributos Él es infinito Para nosotros es imposible poder conocer a Dios De la manera en que Él es Pero Él nos ha dejado cierta revelación A través de las escrituras En la cual nos habla y nos muestra Su gloria En muchas áreas En muchas formas Y eso fue el tema de este fin de semana Estuvo muy precioso Varios de los hermanos que vinieron con nosotros Se gozaron Escuchamos unos coros increíbles Música preciosa Y pudimos disfrutar el tiempo Con los hermanos que pudieron ir a esta conferencia Puse estas fotos Y quiero hablarles de ellos Porque al mismo tiempo Quisiera promover el próximo año Esta conferencia de expositores ¿Por qué? Porque en la mayoría de nosotros Somos un poco Sin ofender a nadie obviamente Pero somos alaganes En el conocimiento de las escrituras A veces pasan años Y yo hiciera una encuesta ¿Cuántos años tiene cada uno de ser cristianos? En la mayoría de los casos diríamos Cinco, diez, quince, veinte años Y la pregunta sería ¿Qué tanto fruto has dado? ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has hecho para Dios? Aquel que vino y murió en la cruz Por tus pecados Aquel que te rescató Inmerecidamente Porque nadie acá merecía la salvación Y Él viene y nos salva Y después de que hace eso Nos da la capacidad A través del Espíritu Santo Que lo conozcamos mejor Que nos dé la fuerza A través de su palabra también Para poder crecer Pero la pregunta todavía Se mantiene ¿Y cuántos de nosotros Conocemos lo suficiente? ¿Hemos crecido en el Señor Lo suficiente como para entender Mi responsabilidad? Y a veces nos hace falta Que alguien nos motive Que alguien nos enseñe Que alguien nos entrene Para poder conocer mejor Las escrituras Yo les puedo decir Que estas conferencias Son tremendas Y si nunca han ido No se las puedo describir Tendrían que estar ustedes ahí Para poder entender El poder Que Dios utiliza En esta conferencia Para poder ministrar A los siervos de Dios Que son cada uno De nosotros acá presentes Así es que el próximo año Carito ¿Te recuerdas la fecha Para el próximo año? Dijimos que era el 13 13 y 14 El mismo mes 13 y 14 Del próximo año Lo voy a estar promoviendo A medida vaya pasando El tiempo Para que se vayan preparando Financieramente Para poder Llevar un grupo Mucho mayor Del que llevamos este año Sería excelentísimo Pero estas son Algunas de las fotos De los hermanos Que estuvieron ahí Obviamente Se gozaron mucho Como quisiera Que cada uno Le pudiera dar Un testimonio De lo que aprendieron Y se quedarían Impresionados Lo dejamos ahí Bueno Hermano René Por favor Voy a pedirle Al hermano René Que venga Y que haga una oración En general Por las peticiones Que tenemos Para cada uno De ustedes Que están sentaditos En sus sillitas Ahí al final Del servicio Tenemos un pequeño papelito Con todos los nombres De todas las personas Que están pasando Por alguna dificultad Ya sea médica De salud O física De cualquier forma Así es que Llévense ese papelito Para que ustedes puedan Estar orando En su casa En el tiempo Que ustedes usan Para la oración Por cada una De esas personas Hermano Gracias Gracias Pastor El Señor les bendiga Hermanos En esta mañana Pues A él le plació La palabra del Señor Dice Este es el día Que hizo el Señor ¿Para qué? Para que en él Nos gocemos Y nos alegremos Y alabemos al Señor Vamos a orar hermanos Este es el tiempo Que la iglesia Dispone Para traer Delante del Señor Las peticiones Que aquejan A cada uno De nosotros Vamos a Inclinar Nuestros rostros Y cerrar Nuestros ojitos Bendito Señor Padre Celestial Que estás en los cielos A ti sea la gloria La honra Todo honor Señor Porque solo tú Eres digno De recibir Toda adoración Toda honra Toda alabanza Señor Te adoramos Padre Te adoramos Señor Jesús Porque tú cargaste Señor Nuestros pecados En la cruz del Calvario Señor Tú Tú nos lavaste Nos limpiaste Con esa sangre preciosa Derramada Señor Ahora estamos Delante de ti Libremente Señor Presentando Señor Delante tuyo Padre Todas estas peticiones Que aquejan Señor A tus hijos Padre Por el baby Esteban Señor Oramos Por Blanca Trujillo Su salud Por Eugenia Contreras Por su salud Por Giovanni Castañeda Señor Su salvación Por hermana Bermúdez Salvación y salud Leslie por salud Natalie Lovis Por sanidad Y fortaleza Hermana Rebeca Ramírez Por su salud En su embarazo Por la hermana Dolores Fraga Su salud Fortaleza Por hermana Teresita Hernández Su salud Y fortaleza Por hermana Verónica Galván Fortaleza Araceli López Salvación y sanidad Daisy Carranza Salvación Ruby Carranza Salvación María Ibarra Salvación Hermano Eduardo Sanidad y fortaleza Bendito Padre Señor Tú que inclinas Tu oído Al clamor De tus hijos Padre Están delante de ti Estos nombres Señor Entiendes tú Señor Completamente El clamor La aflicción Que ellos traen Señor Delante de ti Se propicio Padre Extiende tu mano Sanadora Sobre ellos Restaura Señor Fortalece Padre Suple toda necesidad Padre En ti está Señor La salvación Tú eres La roca eterna Tú eres Nuestro sanador Padre Por tu sangre Fuimos sanados Tu palabra dice Señor Oh Señor A ti apelamos ¿A quién iremos Señor Si no a ti? Solo tú Tienes Palabras De vida Y de vida Eterna Gracias Padre Por este pueblo Congregado Por cada familia Representada Señor Tú conoces Lo más profundo De su corazón No es casualidad Que ellos Estén aquí Señor Suple toda necesidad Bendice Señor Fortalece Que tu santo Espíritu Esté obrando En cada vida Señor Gracias Padre Por este tiempo Precioso En el bendito Nombre de Cristo Jesús Oramos Amén Nos ponemos de pie Por favor Para Seguir Cantando A nuestro Dios Adorando A nuestro Rey Dios Altísimo Es nuestro Señor Adonai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Leliyan Adonai Siglo Siglo Es igual Tu poder Y majestad El Shaddai 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 Con tu amor Y tu pie Va Te amas Cali Por Y Abraham Con tu Viestra El Shaddai Y tu pueblo En seco Camino La mujer Jodía Que mejor Tu amor La perforó Y la libertad Tu pueblo Recibió El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Leliyan Adonai Si Siglo Es igual Tu poder El Leliyan Maestad El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Tocan Adonai El Leliyan El Leliyan El Leliyan Yetzkais El Shaddai El Shaddai ¡Gracias! 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 Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los signos mi Padre serás. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo como eres, grande Señor es tu fidelidad. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo como eres, grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. La fidelidad de nuestro Dios es infinita. Vamos a inclinar nuestros rotos. Padre Celestial, gracias Señor te damos, que nos concedes el poder de estar aquí adorando tu nombre, bendiciéndote Señor, porque tu fidelidad es infinita y has extendido tu mano hacia nosotros, dando tu misericordia. Te agradecemos Señor, entregamos tu servicio en tus manos y que seas tú dirigiendo a tu siervo. No, en nombre de Jesús. No, en nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Ahí donde están, déjenme hacer una pequeña oración. Señor, gracias infinitas tenemos para ti, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que eres, y por la oportunidad que nos das de venir y conocerte mejor, gracias al privilegio que tenemos, Señor, de poder estar acá reunidos como pueblo tuyo, como iglesia. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra la que tú formaste esa iglesia y continúas haciéndolos, continúas instruyéndonos con el único propósito de que podamos levantar honor y gloria a ti, Señor Padre. Esta mañana yo te pido de que el mensaje predicado sea un mensaje que tú lo puedas distribuir en una forma en la cual cada uno de nosotros tomemos lo necesario para continuar nuestra santificación. Queremos ser santos, así como tú eres santo. Y Señor, es la palabra la que nos santifica y por medio de ella queremos aprender en esta mañana a continuar en ese camino que tú ya trazaste para nosotros. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, hable su mente y sus corazones para que tu palabra penetre y hágame ella, Señor, en cada uno de nosotros. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, debido a que hay varias familias que nos visitan por primera vez, voy a tener que hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer. Estamos en Génesis, para los que nos visitan por primera vez, hemos estado predicando 24, 23 capítulos de Génesis. Empezamos con el número uno, obviamente, hace un par de años acá, ¿verdad? Así es que ahí vamos a terminar un día, no sabemos cuándo, pero vamos a terminar Génesis, primero Dios. Pero estamos entrando al capítulo 24 y la semana pasada hice una pequeña introducción con los primeros 10 versículos. Pero antes de entrar y poder resumir un poquito más y entrar a todos los versículos que siguen, quiero dejar algo de por medio. Y primeramente, quiero que entendamos de que el capítulo anterior a este sería el 23, es obvio, termina, y no sé si se recuerdan, y si no se recuerdan no se preocupen, pero termina con la muerte de una persona. ¿Y era la muerte de? Sara. Sara. Llegamos a ese momento en el cual Abraham pierde a su esposa de muchos años. Ya para entonces, ella ya había tenido a su hijo Isaac. Llega al final de sus días, Abraham prepara tierra, compra un terreno, por primera vez él invierte en la tierra prometida, nunca lo había hecho, habían dado de nómada en toda Palestina, como se le conoce ahora, y no tenía ningún lugar donde poder enterrar a su esposa. Entonces, hace una transacción, compra un terreno, y allí todavía está ese lugar ahora, es adorado por los musulmanes, los judíos, y inclusive los cristianos también, es un lugar que visitan mucho en Israel. Es el lugar que compró Abraham para poder enterrar a su esposa. Él iba a ser enterrado allí también, Jacob y Isaac fueron enterrados allí también. Pero pasamos entonces de este momento trágico en la vida de Abraham, una muerte no es fácil. Para cada uno de nosotros que hemos perdido personas, entendemos de que es un dolor, una pena, algo que nos afecta definitivamente en nuestro diario vivir, emocionalmente, e inclusive físicamente. Hay personas hasta que se enferman por la pérdida de una persona, y es obvio, el amor que tenemos por ellos nos hace que este cuerpo lo resienta. Pero salimos de esta congoja, de esta pena, y entramos a otro capítulo en el cual, primeramente ya lo había dicho antes, pero es el capítulo más grande de Génesis, el más extenso, y es interesante. Vemos de que para la muerte de Sara y, o de Sara, solo se usan ciertos versículos. Pero, al entrar al 24, que es la historia de Rebeca, en cómo Dios, y miren lo que estoy diciendo, escúchenlo bien, y cómo Dios prepara exactamente ese matrimonio entre Isaac y Rebeca, Él es el que está en control absoluto, no ha perdido ninguna autoridad del Señor hasta ahora. Lo hemos estado viendo continuamente en los capítulos de Génesis, y llegamos al 24, y vemos que este capítulo, por ser tan grande, y que habla de la novia de Isaac, o de esa esposa futura para Isaac, se nos hace increíble entender por qué el Señor dejó tanto para agarrar a una novia. Obviamente, hemos hecho cierto paralelo en esta enseñanza al ver a Isaac como un tipo de Cristo. De la misma manera, en cómo Abraham prepara a su siervo para que vaya a buscar una novia para Isaac, de la misma manera, Dios Padre prepara una novia para su hijo, que es Cristo. Entonces, esos son los paralelos que podemos ver acá. Y vamos a ver muchas cosas, pero quisiera que nos enfocáramos en la providencia de Dios. Y vamos a verla, porque es lo único que vamos a encontrar en estos capítulos. No vamos a encontrar a Dios hablando, o mandando, o ordenando, pero vamos a ver su providencia involucrada en todos los aspectos de este noviazgo, o de esta boda. Y para poder continuar, sería bonito poder describir lo que significa providencia. Estuve escuchando, obviamente, el fin de semana, y como uno de los oradores pudo hablar acerca de la voluntad de Dios, en el impacto que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él está en control absoluto, Él es soberano, Él es un Dios todopoderoso, que todo lo puede, todo lo hace, y Él da misericordia a quien quiere tener misericordia, y su soberanía reina sobre toda su creación. Entonces, su soberanía es desplazada por medio de su voluntad. Pero la providencia de Dios es algo de que a veces como que no lo entendemos o no lo vemos. La voluntad, dijo este pastor, y me recuerdo que lo dijo, la voluntad es un poco más fácil de entenderla que la providencia. Y tal vez la pregunta sería, ¿por qué? Pero esta es la definición de la providencia. O sea, Dios previamente conoce todas las cosas y las provee, las prepara, las planea, las arregla con conocimiento de antemano. En pocas palabras, todo lo que somos, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que está pasando en este momento, ¿quién está en control? Dios. Y es su providencia la que está orando. En el capítulo anterior yo les dije, bueno, en el sacrificio de Isaac, ¿se recuerdan? Parte de la providencia era de que Dios manda a Abraham para que suba a esta montaña, y él va subiendo con Isaac, él lleva la leña, lleva el cuchillo, llevan el fuego, pero no llevan al cordero. Y la forma en que yo se los ilustré, no en que la Biblia lo dice, pero se los ilustré, fue de esta manera en la que a medida que Abraham sube con Isaac al monte a poder sacrificar, o para poder sacrificar a Isaac, al mismo tiempo el Señor está preparando ese cordero y lo está llevando a ese mismo lugar y lo deja que quede trabado con sus cuernos para que Abraham pueda utilizar ese cordero como el sacrificio. Entonces la providencia de Dios está completamente operando en cada capítulo de nuestras vidas. Cada momento la providencia del Señor está obrando ahí, y es lo que quiero que tratemos de enfocarnos. Con eso, entramos a los versículos Génesis 24 del 1 al 9. Lo voy a leer rápidamente, ya lo expliqué la semana pasada, pero quiero dejar el contexto para los que están acá por primera vez. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, ese era su siervo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. Dios es un Dios celoso, y protegió a Israel continuamente, de que no se involucraran con las culturas pagadas de su tiempo. Entre los cuales yo habito, le dice Abraham, Abraham, sino que irás a mi tierra, y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde veniste? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará a su ángel delante de ti, tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Se lo repito dos veces. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham y del Señor, y le juró sobre este asunto. Ese es el contexto de introducción. Abraham, como padre, preparando novia para su hijo. ¿Y su hijo dónde está? Está muy bien. ¿Por qué les pregunto eso? Porque la realidad del contexto es que Dios escoge las esposas. Y ustedes me dirán, bueno, tal vez acá, pastor, pero no todo el tiempo. Yo agarré la mía, me van a decir algunos de ustedes. Pero se les olvida que la providencia de Dios está continuamente operando. Ustedes están casados con quien estén casados. Hay consejería, by the way. Pero están casados con quien están casados, no por equivocación. Y aunque aparentemente dirían ustedes, ¿cómo terminé yo con Julano o Julana, no? Tenemos que entender que la providencia de Dios ha estado operando continuamente. Yo me recuerdo cuando me casé con mi esposa, de que, en parte de la providencia, ¿no? ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues, no sé, pero donde yo estaba, ahí estaba él, decía ella. Y era interesante porque teníamos amistades mutuas que celebraban cualquier fiesta o lo que sea. Y la invitaban a ella y me invitaban a mí. Entonces, donde ella andaba, ahí estaba yo. Iba a la escuela, ella, ahí estaba yo. Su mamá iba a la escuela también. Y me recuerdo que una vez andé y estudiaba, yo estudiaba también. Y era una cosa que digo yo, wow, Dios es increíble, ¿no? Pero así es la providencia de Dios. Siempre está trabajando. Entonces, este padre está muy preocupado y hace que jure su siervo para que pueda ir y traerle una novia a Isaac. Y lo manda a su parentela, a su tierra de donde él había nacido, donde había salido. Entonces, vamos a ver algunas cosas acá. Esto es solo resumen nada más. El padre cuidadoso, ese es Abraham. De la misma forma, el padre, padre nuestro Dios, él hizo lo mismo con su hijo. Preparó iglesia, preparó novia para Jesús. Y podemos ver eso en el capítulo 17 de Juan, donde esa oración tan grande al final del tiempo de Jesús, ya antes de que él sea crucificado, él se pone en oración a orarle al padre y él empieza a interceder por todos aquellos que le había dado y por todos aquellos que le iba a dar y que ninguno de los que tú me diste se van a perder. Y vemos ahí la voluntad y la soberanía, el control que tenía Dios sobre todo y continúa teniéndolo sobre todo con la iglesia. Entonces, Dios, a Jesús, está orándole a su padre por esa iglesia que le está dando. No le dice iglesia en ese momento, pero por todos aquellos que tú me diste y aquellos que me vas a dar y manténlos y que ninguno de ellos se va a perder. Ahí viene la seguridad del cristiano. Entonces, vemos en el padre cuidadoso de Abraham cómo hace lo mismo. La piedad de Abraham es demostrada en esta oración o en esta plática con su siervo. La fe firme de Abraham en las promesas de Dios y la providencia de Dios es lo que estamos observando acá. Y las prudentes precauciones que toma Abraham para que este fiel siervo no haga lo que él temía que podía suceder. Una de las cosas era que llevara a Isaac de donde estaba. La idea no era esa. La idea era ir y traerle una novia a Isaac. Pero para poder entender lo que les dije de que Dios es el que provee las esposas. Amén. Amén. Si tienen alguna queja, tómenlo con él. ¿Ok? Él es el que provee las esposas. ¿En serio? Sí, en serio. Proverbios 18-22. El que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. El Señor nos dio de su favor al concedernos una esposa a cada uno de nosotros que estamos acostados. Éricito 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién la trajo? Ella no caminó sola. Dios la llevó. Proverbios 19-14. Casa y riqueza son herencia de los padres. Y esto lo tenía la semana pasada también. Pero es bueno que lo recordemos. Casa y riqueza son herencia de los padres. Pero la mujer prudente viene de dónde? Del Señor. Entonces, si hay solteros acá que no se han casado todavía, no se preocupen. Ok. Si están preocupados, no debería ser su problema. Es que Dios no les ha traído esposas todavía. Continúen orando. Continúen siendo fieles. Prepárense ya. El problema en el matrimonio es que a veces decimos, ¿Habrá alguna persona para mí? Y ya la empezamos a describir, ¿no? Que sea de esta manera, que sea la... Y siempre pedimos lo mejor del mundo. Y se nos olvida que nosotros deberíamos de estarnos preparando también, ¿no? Porque, ¿por qué esperar lo mejor de alguien, pero darle lo peor a ese alguien? Entonces, Génesis 24 es un gran estímulo para aquellos que quieren la voluntad de Dios en la selección de pareja. Hoy en día, aunque no usamos la misma manera que el siervo de Abraham, los principios aún se aplican. Debemos querer la voluntad de Dios. Debemos orar y buscar su guía. Debemos estar dispuestos a obedecer y debemos estar alertas a lo que Dios está haciendo. Para los que ya están casados, ya paren de quejarse. Sométanse. Sométanse. Así es, hermano. Y no estoy hablando necesariamente a la pareja. Sométanse a la voluntad de Dios. Si ustedes ya están ahí, Dios no se equivocó. Tal vez ustedes se equivocaron, pero Él no se equivocó. Amén. Y si creen que están con la pareja equivocada, ustedes todavía están haciendo la voluntad del Padre. Y aún ahí tienen que ser fieles a Él. Y siéndole fieles a Él, van a poderle ser fiel a su pareja. Amén. Tomando en cuenta que la voluntad de Dios es muy importante y la providencia de Dios que está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Nuevamente, el mapa se los dejo aquí para que entendamos a dónde va a ir este siervo. Este siervo se le ha pedido que vaya a donde está su parentela. A Abraham había salido de Ur de los Caldeos en ese círculo que está ahí. Al final del río Tigres y el Éufrates, al final donde se unen, allí era Ur de los Caldeos. De ahí salió él para Haram, que sería arriba, acá, estuvo allí, vivieron cierto tiempo allí con su padre y su familia. Ahí murió su padre. Una vez que Abraham es llamado nuevamente por el Señor, lo llama para que vaya a la tierra de Canaán, que sería acá en Israel en nuestro tiempo. Esa es la área donde Abraham había existido y sobrevivido. Ahora, cuando él manda a este siervo, lo va a mandar donde está su parentela. Después, nos vamos a dar cuenta que la parentela ya no quedó necesariamente en Ur de los Caldeos, que sería de donde habían salido. Iban a estar en Mesopotamia, que sería entre el mar Tigris y el Eufrates. Y eso sería en esa área que vemos allí arriba. Y en hebreo se le llama Aram na Arayim, que es Aram de los dos ríos, que después Jacob va, regresa allí, y es cuando se encuentra con quién? ¿Se recuerda a mi hermano de Rebeca? Labán. ¿A dónde va a estar Labán? Labán exactamente allí. Entonces, a ese mismo lugar va este siervo mandado por Abrán para que pueda conseguir esposa para Isaac. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo buscar la dirección de Dios para escoger su cónyuge? Abrán estaba convencido que Dios tenía preparada una esposa para su hijo Isaac. La gran pregunta era, ¿cómo identificarla? Ese es el problema de cada uno de nosotros. ¿Cómo identificamos a la pareja? ¿Qué deberíamos de casarnos? ¿Cómo identificarla? El criado de Abraham, el es Eliezer, dice acá, no porque la Biblia diga que fue Eliezer, pero todos los comentaristas tienden a caer en la idea de que Eliezer debería de haber sido el único siervo que tenía Abraham, que era el mayor de todos y el que tenía más conocimiento de lo que él era. Entonces, el criado de Abraham, Eliezer, hizo dos cosas. Oró a Dios, estableció señales objetivas, Isaac, por su parte, se mantuvo en una actitud de oración y meditación. Y nos vamos a dar cuenta que al final del capítulo, cuando el siervo ya viene con Rebeca, ¿qué está haciendo Isaac? Estaba en oración. Ok, basado en eso, el punto acá es que Abraham elige esposa para Isaac. En el matrimonio de Isaac y Rebeca encontramos cuatro elementos que también están en el matrimonio de Cristo y su iglesia. El primero es la voluntad del padre, el segundo es el testimonio del siervo, el tercero es la voluntad de la novia y por último la bienvenida del novio. Voy a hacer algo que nunca he hecho, pero estoy seguro que lo puedo hacer ahora. No sé por qué se me ha metido que lo puedo hacer, pero me voy a... a ver cómo me va, ¿verdad? Pero voy a terminar este capítulo hoy. ¿Son cuántos versículos? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. Bueno, pero para los que están acá por primera vez quiero que entiendan algo también. En la mayoría de los casos nosotros predicamos acá en la iglesia y yo en lo personal tratamos de predicar la palabra expositivamente. ¿Qué significa predicarla expositivamente? y si es posible palabra por palabra o versículo por versículo. No escojo yo los mensajes. Si agarramos un libro y lo agarro desde el principio hasta el final, eso es predicar expositivamente. Entonces, cuando vine al 24 nadie me lo pidió. No lo hice para los que vinieron ahora. Muchos dicen, ay, ese mensaje era para mí. Y si es para ustedes, gloria a Dios. Pero no lo hice por algún problema que estuviera pasando entre ustedes. Y si alguien se siente culpable ahora y dicen, eso es para mí, no lo hice para ustedes. Es la palabra que los está convenciendo de su propio pecado o de su propia situación. Pero, nuevamente, entonces, en nuestro pasado predicando expositivamente, generalmente agarramos pequeños versículos y los desgrosamos todos, ¿no? En este caso son tantos versículos, pero quiero terminar el capítulo porque es una historia. Entonces, vamos a tratar de leer esa historia. Y viendo la primera parte, la voluntad del Padre, ya lo hice la semana pasada, entonces, no lo voy a continuar. Pero, con eso en mente, algo que quiero que quede en mente ahí es que Dios ya les, al pueblo de Israel, cuando Él es llamado de Egipto a través de Moisés, Él les advierte contra la idolatría. Y en esa idolatría les dice en Deuteronomio 7 que, les dice que no harás alianza con ellos, ¿con quiénes? Con los pueblos paganos de su alrededor, ni te apiadarás de ellos y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos. Entonces, es muy claro, Moisés, el Señor a través de Moisés está diciendo al pueblo de Israel no se junten con yugo desigual. ¿Ok? De la misma manera, Primera de Corintios nos habla de no entrar en un yugo desigual también. Y empezamos a entender de que el Señor quiere protegernos. Muchos de los errores que cometemos nosotros los cristianos es de que a veces decimos tenemos en mente de que yo ya me enfoqué en una persona, yo soy cristiano, ella no lo es, pero yo la voy a convertir. Y nos tomamos una tarea que no es de nosotros. Y queremos por la empatuación que tenemos hacia esa persona pensar o creer de que nosotros somos los que la vamos a traer al Evangelio. Y no es así. ¿Pudiera el Señor utilizarlos? Obviamente que sí. Pero no es para nosotros decidir quién va a ser cristiano y quién es no. Entonces, el peor error de los cristianos de nuestro tiempo sobre todo es que queremos buscar novia. Y para empezar, en la Biblia no existe noviazgo. Ok, quiero que entiendan eso. No existe noviazgo. Ese es un concepto contemporáneo de nuestro tiempo. Y estamos viendo la historia de Isaac. El padre manda al siervo para que traiga a su novia. novia. Y ella estuvo. Y ella acepta y él, encantado de la vida, porque Rebeca era una mujer preciosa, dice la Biblia. Entonces, nuevamente, entonces nosotros no tenemos esa capacidad de cambiar el corazón o convertir a una persona. Entonces, nunca caigan en el error. Si ustedes están acá solteros ahora, algún día, y va a casarse en algún tiempo y el Señor les ha puesto en su corazón que se casen, busquen una esposa cristiana o un esposo que sea cristiano ya. Y en vez de andarlo buscando en el gym o en el parque o en cualquier otro lugar, vayan a las iglesias. Ahora, ¿qué significa que las iglesias todos son cristianos? No, tampoco, aquí hay un montón de incrédulos, de seguro. Pero tengamos cuidado en no juntarnos en yugo desigual. No hablarás con buey y haznos juntos. Lo explicamos la semana pasada. Y en 2 Corintios 6, 14, el 18, habla también de que que comunión hay entre la luz con las tinieblas o que armonía entre Cristo con Belal o que tiene en común un creyente con un incrédulo o que acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos porque nosotros somos el templo de Dios vivo como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Entonces, obviamente sabemos de que eso no lo deberíamos de hacer pero caemos en el error porque pensamos de que nosotros somos lo que vamos a cambiar la mente y el corazón de las personas a quien nosotros andamos persiguiendo. Tengan mucho cuidado con eso. Abraham le hizo jurar tres cosas. No elegirás esposa para Isaac entre las mujeres cananeas la elegiría entre los parientes de Abraham y no llevaría a Isaac de regreso al antiguo hogar de Abraham y esta persona este fiel siervo hizo exactamente lo que Abraham le había pedido. Entremos al siguiente punto porque nuevamente esto ya lo había pedido la semana pasada. Abraham elige esposa para Isaac en el matrimonio de Isaac y Rebeca encontramos cuatro elementos que también están en el matrimonio de Cristo y la iglesia. Ya vimos la voluntad del Padre. Vamos a ver el testimonio de este siervo y para ver el testimonio de este siervo vamos a leer mucha Biblia ahora así es que nada más lo voy a ir desglosando a medida que vamos leyendo y no voy a ir haciendo ningún ninguna cosa en especial con los versículos están ahí muy planos así que nada más lo vamos a leer. Antes de entrar a este testimonio del siervo ni Abraham ni Isaac fueron a buscar a la novia tengamos eso en mente ni Abraham ni Isaac fueron a buscar a la novia la tarea fue encomendada a un siervo anónimo que estaba completamente devoto de Abraham su nombre favorito para Abraham era mi maestro que usó 19 veces en esta narración vivió y sirvió solo para complacer a quien a su amo y ese es un buen ejemplo a seguir hoy el punto no es que al final del servicio queramos decir que bueno ahora yo quiero ser como ese siervo fiel no es la idea que les quiero dejar aún cuando tiene mucho valor y pudiéramos utilizarlo para nuestra vida el punto que quiero dejar ahora es que Dios está en control y su providencia es la que ordena todo lo que pasa en nuestra vida entremos a los versículos 10 y adelante entonces entonces el siervo tomó 10 camellos ¿cuántos? 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia a la ciudad de Nacor ya les enseñé el mapa tengan la idea ahí que iban a ir hacia arriba iba a ser ida y vuelta como unas 900 millas más o menos un promedio pudiera tomarles de acuerdo a como caminan los camellos aún en el desierto pudiera tomarles ida y regreso dos meses a este siervo quiero que tengan eso en mente eso es la forma de explicar la palabra para que podamos podernos enfocar en lo que estamos leyendo entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia a la ciudad de Nacor 11 e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua ok ya llegó a la ciudad ya llegó con su caravana no solamente él iba solo acuérdense de que era el siervo mayor él también llevaba otras personas con él que le iban ayudando fuera de los 10 camellos con todas las riquezas que llegaba para dársela a esta novia entonces llega a la orilla de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer a la hora en que las mujeres salen por agua ok primeramente en el tiempo del viejo testamento la mujer era la que cargaba agua todo el tiempo era la que traía y llevaba y si se trataba de agua era la mujer encargada de eso ¿se recuerda a la mujer samaritana? ¿a dónde la encontró el señor? en el pozo ¿qué andaba haciendo? jalando agua ok entonces esa costumbre todavía no se había terminado y era lo que recurría más en el tiempo de Abraham es que las mujeres eran las que iban a traer el agua versículo 12 y dijo oh señor entonces cuando él llega perdón déjeme creo que e hizo arrodillera los camellos en el versículo 11 fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer a la hora en que las mujeres salen de agua y dijo versículo 12 oh señor empezó a hacer una oración oh señor Dios de mi señor Abraham miren como le dice mi señor Abraham y esto lo dice un montón de veces te ruego que me des éxito hoy éxito básicamente lo que está pidiendo es que tenga favor de la de la la responsabilidad que tenía y que tengas misericordia de mi señor Abraham o sea no solo está pidiendo por lo que él va a hacer pero está pidiendo siempre por lo que su amo necesita he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua ok entonces vemos acá primero que la intervención de Dios sería una demostración de bondad y misericordia para con Abraham que es lo que el siervo estaba pidiendo eso es lo primero que vamos a ver y una vez que entramos a la petición de este siervo miren lo que le pide que sea la joven a quien yo diga por favor baja tu cántaro para que yo beba y que responda ella bebe y también daré de beber a tus camellos lo que tú has designado para tu siervo Isaac y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor en pocas palabras este siervo va a ser la consigna llevada ok pero quiere probar y no está probando como Gedeón se recuerdan Gedeón probó al señor y le pidió que haz esto ahora y mañana ok inviértelo para ver si es cierto que eres tú y está pidiéndole algo que no debería este siervo no la petición de él es un poco más sensible le dice que esta mujer le debe beber a él y que no solamente le debe beber a él pero que le debe beber a quien a los camellos ok entonces la que tú has designado para tu siervo Isaac y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor entonces el otro punto en esta historia es de que el siervo pide a Dios indicaciones claras y precisas dejando libertad a Dios de actuar en la vida de las personas responsables de permitir la relación de su compromiso realmente quien está a cargo de todo Dios a través de su misericordia de su voluntad y de su providencia él está operando en todo lo que está pasando versículo 15 y sucedió que antes de haber terminado de hablar he aquí ok está orando se llega se postra y ora y le pide esta petición a Dios está en la fuente cerca del pozo ya van llegando las mujeres y sucedió que antes de haber terminado de hablar he aquí que Rebeca hija de Betuel hija de Milca mujer de Nacor ya describimos todo esto en el capítulo anterior y la semana pasada también esta es la descendencia de donde venía Rebeca era sobrina era prima lejana de Isaac y era la que había sido escogida para esto entonces hija de Betuel hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham salió con el cántaro sobre su hombro ok en su providencia Dios lleva a Rebeca al pozo justo cuando el siervo estaba orando quien está operando en todo esto Dios y su providencia justo cuando el siervo estaba operando y ella hizo exactamente lo que el siervo había estado orando que hizo ya lo vamos a ver lo que Rebeca no sabía era que hacer una tarea humilde para un extraño la convertiría en la esposa de un hombre rico que estaba en una relación de pacto con Dios ella sería la madre de Jacob y él sería el padre de las doce tribus de Israel en Génesis 16 dice lo siguiente la joven era muy hermosa virgen ningún hombre la había conocido cuando la Biblia dice hermosa es porque era hermosa ningún hombre la había conocido bajo ella a la fuente llenó su cántaro y subió ok proverbios habla mucho de la belleza exterior pero también habla de miren lo que dice 31 30 dice engañosa es la gracia y van a la belleza pero la mujer que teme al Señor esa será alabada esta mujer no solamente vamos a darnos cuenta de que era una mujer fiel a Dios pero que era muy hermosa entonces el siervo versículo 17 corrió a su encuentro y dijo te ruego que me des de beber ya le había pedido a Dios lo que quería ahora la encuentro la ve y se va se acerca a ella y le dice te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro y ella dijo bebe Señor mío y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber so far so good ¿verdad? ok entonces cuando había terminado de darle de beber dijo sacaré también para tus camellos o sea que si él si el siervo hubiera visto de que le dio agua a él pero no le ofrecía a los camellos como que mmm no esta no va a ser la que yo necesito entonces pero se espera vemos la paciencia y ese es un punto que vamos a ver en este fiel siervo de que es paciente él pide pero es paciente y espera en que el señor opere cuando había terminado de darle de beber dijo sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos ¿cuántos eran? 10 ok ustedes no tienen idea de lo que está haciendo esta mujer ahorita ya se lo voy a explicar el sirviente estaba evaluando a Rebeca para ver si sería una esposa para Isaac pudo ver que ella era amable agradable humilde saludable saludable ¿por qué? cargar un cántaro de agua no es para cualquiera yo sé que aquí ninguno de ustedes de seguro no saben ni lo que es un cántaro de seguro ok el hermano si a la edad de 5 años vivía con un tío me habían dejado tirado me dejaron allá en un cantón allá mis padres me querían no creo que estoy hablando más de ellos pero me quedé con un tío que él necesitaba agua yo andaba sin zapatos de seguro desnudo me recuerdo que no cargaba mucho y y me da un tecolote no es un tecomate quiero decir una cosa así es un tecomate un tecolote ya se les he explicado a algunos de ustedes era una cosa como una calabaza que tiene tiene una forma así entonces una calabaza por muy pequeña que haya sido era un niño de 5 años y me mandaba a traer agua en una polvazón al mediodía en punto caliente y con quemándome los pies y me recuerdo que iba con esta cosa ahí en la espalda y a medida cuando regresaba venía con el agua cargada y me recuerdo que una vez se me quebró se me cayó el contenedor se me quebró y estaba llorando en medio de la calle en una polvazón lleno de lodo con todo eso llorando porque porque me iban a castigar el punto acá no es eso el punto es de que el agua pesa es increíble el peso del agua como cualquier otra cosa pero la cosa es de que cargar agua no es fácil dice acá de que ella era amable agradable humilde saludable muy trabajadora dar agua a 10 camellos no es una tarea fácil después de una larga caminata un camello sediento podía beber hasta 40 galones de agua ok y Rebeca tenía que sacar toda esa agua a mano ahora imagínense ustedes con un cántaro cuántos galones pudieran haber en el cántaro no me pregunten no sé que tan grande era ni que tan pequeño pudiera haber sido pero ella va a estar jalando galones de agua y galones de agua y galones de agua hasta que todos estos 10 camellos puedan tomar para darles una idea 10 camellos tomarían cerca esto es un promedio de mil litros de agua todos juntos ellos que sería un total de casi como 270 galones esta es en la forma conservativa 200 galones de agua tenía que haber sacado para darle de beber a estos a estos ¿cuántos de ustedes esposas hubiesen querido hacer eso por alguien que ni conocen? una cosa es darle de beber a un prójimo a una persona pero tener el corazón y decir ¿sabes qué? no solo para ti pero déjame darte a los animales también entonces vemos que ¿quién está operando ahí? Dios es la pura misericordia de Dios y la providencia de él operando en la vida de no solamente del fiel el fiel siervo que pidió y que hizo a través de su oración la pregunta correcta pero también de la sierva fiel que está ahí haciendo lo que Dios le manda 21 entre tanto el hombre la observaba en silencio la prudencia y la paciencia de este siervo no se ajolotó no se atontó no dijo ah esta es ya estuvo no supo apacentar sus deseos de poder gritar y decir ay que bueno ya la hice pero no observaba en silencio para saber si el señor había dado éxito o no a su viaje ¿ya lo había dado? sí y no porque ¿a dónde tenía que haber ido? a la parentela de Abraham ¿cómo sabía él quién era? él no la conoce todavía Rebeca él vio a esta mujer bella y todo y hizo todo lo que le había pedido a Dios pero no sabe todavía quién es 22 y aconteció que cuando los caminos habían terminado de beber el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo Abraham era muy rico quiero que entiendan eso y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro y dijo ¿de quién eres hija? dime te ruego ¿hay en la casa de tu padre el lugar para hospedarnos? ¿ok? no le está diciendo ¿eres familia de Abraham? pero está haciendo las preguntas correctas ella respondió 25 y 24 soy hija de Betuel el hijo de Milca dio el hijo de Milca dio a luz a Nacor y le dijo además tenemos suficiente paja y lugar para hospedarse ¿qué ha de haber pensado este siervo? me saqué la batería o ya no tengo que andar en el desierto de seguro ya había viajado suficiente ¿no? 26 como pueden ver solo voy leyendo ahora ahora no me paro para estar explicando mucho porque si no no lo termino entonces el hombre se postró y adoró al señor ¿quién lo hizo? el siervo un siervo fiel adora un siervo infiel no sabe adorar este hombre era fiel se postró y adoró al señor y dijo bendito sea el señor Dios de mi señor Abraham que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi señor ¿quién? Abraham y el señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor no solamente era fiel este fiel servidor de Abraham pero era muy sabio en su tarea y entendía que tenía que darle honor y gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ese momento entonces su oración como tercer punto está llena de expresiones de alabanza y gratitud a Dios indicando el reconocimiento de que es Dios quien prospera su tarea Abraham el siervo y posteriormente la familia de la elegida reconoce que de Jehová procede de esto entonces ¿quién es el que prospera su tarea? Dios ¿quién es el que prospera en nuestra vida? Dios ¿quién es el que nos trae a veces tribulación y dificultades? Dios mismo pero ¿qué hacemos nosotros? en el momento que llega una tribulación estamos queriendo correr o lo primero que oramos ahí si oramos pero solo oramos para decirle al Señor quítame esto quítame esto quítame esto en vez de meditar y pensar y saber ¿por qué estoy acá? ¿cómo llegué acá? y si Dios está en control y su providencia está siendo parte de lo que yo estoy sufriendo ¿por qué Dios permite eso? en vez de meditar sabiamente con Dios y pensar bíblicamente ¿por qué las razones o las circunstancias por las que estoy pasando? a veces hacemos lo contrario o huimos o queremos rechazar algo que Dios está haciendo en nuestras vidas porque no es confortable o porque no me gustó o porque no estoy de acuerdo con ello ¿saben qué? nosotros no deberíamos estar de acuerdo con nada de lo que Dios nos demanda ni que nos da porque Él está en control y Él ordena nuestros pasos y nuestras vidas y si nos llama es porque quiere que seamos parte de ese linaje especial la iglesia es una entidad santa que Jesucristo mismo va a presentar al Padre sin mancha sin pecado esa es la novia que Dios está preparando continuamente para Cristo de la misma manera Abraham quería que esta novia de Isaac fuera algo que valiera la pena el trayecto del siervo fiel 1 Pedro 2 9 dice pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable eso somos nosotros pero como tales tenemos una responsabilidad también en serle fiel al Señor en su relación con Dios el hombre solo puede apelar miren esto es muy importante en su relación con Dios el hombre solo puede apelar a la bondad y misericordia de Dios porque no tiene ningún mérito frente a Dios para exigir o para demandar lo único que podemos hacer es apelar a su bondad y a su misericordia y a su gracia tal vez y ahí para adelante no podemos demandarle a Dios Dios muchas veces nos dirige por las circunstancias Dios vio a él y a hacer en todo por medio de las circunstancias que se fueron dando una tras otra de la perspectiva del no creyente podrían llamarse coincidencias pero no hay coincidencias no existen coincidencias en el reino de Dios pero para Eleazar era la dirección del Señor esto nos demuestra que podemos encontrar la dirección de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida el problema nosotros es que no buscamos ni preguntamos tres cosas son necesarias para verificar que las circunstancias son mensajeros de la acción del Señor primero orar a Dios buscando su intervención en todos nuestros planes y actividades ¿cuántos de ustedes lo hacen? muchos de ustedes son impulsivos no piensan ni hacen lo equivocado y después están ¿por qué hice esto? ¿por qué me está pasando esto? y lloramos a veces y no sabemos de que nosotros mismos nos metimos ahí por no meditar en la palabra por no pedir sabiduría divina entonces orar a Dios buscando su intervención en todos nuestros planes y actividades obedecer su palabra en los asuntos sobre los cuales Él ya ha expresado su voluntad expresar gratitud y alabanza a Dios por lo que se ha logrado hasta el presente exactamente lo que estaba haciendo el siervo estaba agradecido estas son algunas de las cosas que este siervo muestra el siervo oró tuvo paciencia alabó al Señor y tuvo prudencia mientras que uno se maravilla de la providencia divina en esta historia en ella también se manifiesta la responsabilidad humana ¿hay una responsabilidad humana? sí la hay pero ¿quién está en mayor control de todo? Dios entonces mientras que uno se maravilla de la providencia divina en esta historia en ella también se manifiesta la responsabilidad humana el siervo cumplió con su encargo fielmente fue leal a su encomienda santa de adelantar el programa de Dios de bendecir a la humanidad por medio de Isaac iba a venir la descendencia del Mesías que era Jesús obviamente confió en Dios completamente buscando su dirección en oración la lealtad el juramento fue su motivación principal ya le había juramentado a Abraham y tenía que cumplir lo que le había prometido adoró a Dios aún antes de terminar su encargo ya vimos esto esta adoración es parte importante de la historia muchos expositores la pasan por alto por repetitiva y es lo que existe aquí esta historia se repite varias veces y a veces porque se repite creemos que no deberíamos de explicarlo mejor entonces entremos al siguiente punto entonces Abraham elige esposa para Isaac en el matrimonio de Isaac y Rebeca encontramos cuatro elementos que también están en el matrimonio de Cristo y su iglesia ya vimos la voluntad del padre vemos el testimonio de este siervo fiel pero también vamos a ver la voluntad de la novia para ver el testimonio del siervo fiel todavía deberíamos de ver algunos versículos más y le voy a leer esto no lo tengo acá pero vamos a agarren su biblia ahí donde estamos en el 24 ok y vamos a continuar donde lo dejamos ¿a dónde terminamos? ya se les olvidó 27 que bueno ok 27 el 28 en adelante entonces terminamos la historia del siervo fiel con la adoración que tuvo y la doncea del siglo 28 en adelante corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas entonces se fue y le dijo lo que había pasado y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió hacia afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía así me habló aquel hombre vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente ¿qué motivó a Balán? a Labán pero las joyas sale y le ve todo a las joyas y dice wow y corre para ver quién es este siervo en la historia de Jacobo no nos vamos a dar cuenta quién es este Labán ok no era una persona buena para nada y aquí está demostrando algo ok sigamos 29 y Rebeca tenía un hermano 31 y le dijo ven ¿quién? Labán a al siervo bendito de Jehová miren como le dice como vio la riqueza ven bendito de Jehová wow ¿por qué estás fuera? he preparado la casa y el lugar para los camellos y tu joyas de seguro le quiso decir entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con el que venían ¿se recuerdan que les había dicho que venían otros siervos con él? aquí 33 y le pusieron delante de comer más él dijo no comeré hasta que haya dicho mi mensaje wow increíble ¿cuántos de ustedes hubieran hecho eso? yo creo que hubieran llegado y les hubiera importado un comino el agua y se comen la comida hablemos ahora que ya estoy lleno no este siervo era fiel obediente y prudente ¿por qué? porque se pudo haber dejado llevar y iba a cometer un error pero no quería hacer eso 33 y le pusieron delante de comer más él dijo no comeré hasta que haya dicho mi mensaje y él le dijo habla ¿qué está haciendo la mano? ok habla apúrate por favor queremos llegar a lo bueno a lo bueno entonces dijo yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas plata y oro siervos siervas camellos y asnos muy rico ok y Sara mujer de mi amo dio a luz en su vejez un hijo a mi señor quien le ha dado le ha dado a él todo cuanto tiene y mi amo versículo 37 me hizo jurar diciendo no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los canoneos en cuya tierra habita 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 habito perdón 38 sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo ya estaba ahí y yo dije quizás la mujer no querrá seguirme versículo 40 entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre entonces muy específicamente tenía que ser familia de su familia entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te lo dieren serás libre de mi juramento llegué pues hoy a la fuente y dije Jehová Dios de mi señor Abraham si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando he aquí yo estoy junto a la fuente de agua sea pues que la doncella que saliera por agua a la cual dijere dame de beber te ruego un poco de agua de tu cántaro y ella me respondiere bebe tú y también para tus camellos sacaré agua sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor ahora yo estoy leyendo esto pero les pregunto a ustedes ¿qué está haciendo? ¿qué está pasando acá? para que sigan la historia porque ya se me durmieron ok ¿qué estoy leyendo acá? ¿qué es lo que está pasando ahorita? está contando lo que vino a hacer le está contando a la familia ya lo leímos nosotros cuando pasó ahora se lo está contando a la familia cómo pasó entonces está repitiendo técnicamente lo que ya nosotros habíamos leído pero es bueno leerlo 45 en adelante antes que acabase de hablar en mi corazón he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendía a la fuente y sacó agua y le dije te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo bebe y también a tus camellos haré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos entonces le pregunté y dije ¿de quién eres hija? y ella respondió hija de Betuel hija de Nacor que le dio a luz Milca entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en su brazo 48 y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo entonces ahora pues si vosotros la familia de ella hacéis misericordia y verdad con mi señor con Abraham declaradmelo y si no declaradmelo y me iré a la diestra o a la siniestra o a la derecha o a la izquierda en pocas palabras si ustedes aprueban lo que ando haciendo y me dan el pedido que vine a traer acá voy a salir de regreso y si no también salgo de regreso entonces miren lo que pasa acá entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto no podemos hablarte mal ni bueno ahora porque Labán y Betuel tienen que tener alguna porque el hermano de Rebeca tiene que tener alguna algo que decir porque en la historia de Mesopotamia en ese entonces los hijos mayores sobre todo siempre opinaban en lo que debería de pasarle a sus hermanas esa era una forma de convivir de ellos los hermanos tenían derecho de opinar por eso él está involucrado en esto versículo 51 y ahí era ahí Rebeca delante de ti tómala quien dijo esto Labán y Betuel el padre y el hijo ok era allí Rebeca delante de ti tómala y vete hasta ahora no ha comido el siervo acuérdense ok no ha comido el siervo ok es aquí Rebeca de ti tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como lo ha dicho Jehová les dije de que no había comido porque a veces nosotros nos dan responsabilidades y somos negligentes y no hacemos las cosas no usamos la prudencia que este siervo está usando acá él estaba enfocado ya les dije que le ha de haber tomado un mes para llegar ahí no llegó desesperado queriendo comer y beber todo lo que tuvieran para él él estaba enfocado es como venir acá y venir acá el domingo ni modo vamos a la iglesia no debería de haber un hambre por querer venir y hacer lo que Dios quiere que hagamos que es adorarlo el único lugar en el cual ustedes pueden adorar verdaderamente es en una iglesia no porque no lo puedan adorar en su casa muchos problemas con las iglesias y la gente que decide quedarse en casa a veces que dicen no pero yo aquí oro si pero estás hablando tú sola o tú solo estás siendo egoísta porque egoísta porque tienes dones que Dios te dio y esos dones los tienes que utilizar en la iglesia estás en tu casa sola no puedes ayudarle a nadie este siervo sabía que su responsabilidad tenía costaba mucho y tenía que llevarla adelante a toda costa versículos 52 cuando el criado Abraham oyó sus palabras se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado a lajas de plata y a lajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre ahora está feliz Labán y comieron y vivieron hasta entonces pudo comer después de que dio todo le pudo haber dicho ¿saben qué? traigo unas cosas pero voy a comer primero y después la doy no él hizo lo cometido lo que Abraham le había pedido y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo envíenme a mi señor solo comió medio durmió se levanta y dice ya me voy ese es un fiel siervo un siervo fiel 55 entonces respondieron su hermano y su madre espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá ¿qué le están pidiendo? que se quede diez días y él les dijo no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino despachadme para que me vaya a mi señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntemosle a ella entonces a ver qué dice 58 y llamaron a Rebeca y le dijeron ¿irás tú con este varón? y ella respondió sí iré entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca y le dieron y le dijeron hermana nuestra sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó y Rebeca se fue ok esa es la voluntad de la novia ok ahí tenía estos versículos que les acabo de leer acá así que no los vamos a leer ya los leí salmos 37 4 5 dice pon tu delicia en el señor y el te dará las peticiones tu corazón encomienda al señor tu camino confía en el que el actuará el Abraham lo había hecho el fiel siervo el siervo fiel lo había hecho Rebeca está poniéndose en una posición en la que no cuestiona la providencia ni la voluntad de Dios y hace exactamente lo que se le pide ¿cuántos años tenía Isaac cuando iba a conocer a Rebeca? 40 años y la tomó por mujer era hija de Betuel arameo de Padán Aram ahí está ¿se recuerdan que les dije que a Padán Aram era que iban a recogerla entonces Jacob va a llegar a esta misma ciudad eventualmente capítulo 27 Génesis 25 20 es lo que dice ahí entonces llegamos al último paso les dije que lo iba a terminar así que se aguantan ahora Abraham elige esposa para Isaac en el matrimonio de Isaac y Rebeca encontramos cuatro elementos que también están en el matrimonio de Cristo y su iglesia la voluntad del padre el testimonio del siervo ok la voluntad de la novia y la bienvenida del novio ok la bienvenida del novio está en el 61 en adelante y lo vamos a leer acá ya leí el primer versículo y se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre el siervo pues tomó a Rebeca y partió Isaac había venido a Berlajiroí pues habitaba en la tierra del Neger y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró y aquí venían unos camellos Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajo del camello bajó del camello perdón si se dan cuenta como se puede equivocar uno leyendo bajo del camello o bajó del camello ok entonces bajó del camello y dijo al siervo ¿quién es ese hombre que camina? o sea imagínense ustedes viene el camello los camellos son pequeñitos ¿ven? ¿cómo se bajó del camello? no sé si se tiró si esta mujer jalaba galones de agua no me no había ninguna duda de que estaba muy muy fuerte y ágil se baja del camello y Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro a nuestro encuentro? y el siervo dijo es mi señor y ella tomó el velo y se cubrió ¿por qué se cubrió? ¿por qué? era virgen sí era virgen pero no es necesariamente ese el punto una mujer comprometida legalmente se cubría su faz su cara ok ella le está demostrando antes de conocerlo antes de verlo antes de llegar a él se pone la cobertura en su boca en su cara para darle a entender de que soy tuya y el siervo le dijo es mi señor y ella tomó el velo y se cubrió y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó así se consoló Isaac después de la muerte de su madre cuatro años había pasado antes de que él pudiera encontrarse con Rebeca él había estado en pena por esos cuatro años por lo mismo pienso de que el padre fue sabio y no lo mandó a él a buscar novia por eso mandó a su siervo cuando este siervo viene con el cometido y la novia Rebeca en este caso se entrega a él dice que dice la escritura que así se consoló Isaac después de la muerte de su madre que le faltaba su esposa ¿le gustó la historia? sí muy bonita ¿sí? gloria a Dios que bueno porque no es mi historia es la historia de Dios que dejó ahí pero lo importante es esto miren ya estoy no para terminar ahora sí vamos a terminar la historia es esta de que ¿por qué la muerte de Sara en el capítulo anterior? unos cuantos versículos y para la historia de la novia de Isaac es el capítulo más grande de Génesis y decimos ¿por qué? acuérdense que tiene que ver como les dije yo con tiene que ver con el hecho de que es un tipo Isaac de Cristo déjenme ponérselo de esta manera por ejemplo la voluntad del padre Abraham obrando en la en la en la novia de su hijo la voluntad la voluntad del padre Dios obrando es el que le da toda pertenencia de la iglesia a Cristo él es el que escoge él es el que llama él es el que trae y él es el que da a su hijo la iglesia ha sido dada a Cristo por su padre mismo es el testimonio del siervo es que el siervo va a ser fiel con lo que Dios le ha dado la voluntad de la novia es que la voluntad de la novia es someterse y adorar a su marido en este caso nosotros como iglesia tenemos que estar sometidos a Cristo y por último la bienvenida del novio ¿a dónde? en el cielo con su novia al mismo tiempo pero déjenme ver dónde iba por acá entonces la esposa deseada tenía belleza era amable era energética y tenía determinación y lo vimos con la persona de Rebeca en la providencia divina y su gesed que es la palabra hebrea para amor leal soberanamente el Señor obró a través de las circunstancias de aquellos que vivían por fe esta causalidad oculta de Dios se acentúa en el capítulo 24 de tres maneras en poca palabra lo que está diciendo es que Dios a propósito está involucrado esa es causalidad el causa ok no es casualidad sino que es causalidad el causa lo que pasa y él está involucrado providencia providencialmente en todo lo que está sucediendo y podemos verlo de tres maneras primero Dios fue la causa única de todos estos acontecimientos históricos las palabras de Eliezer o el siervo fiel guiándome Jehová en el camino en el camino en el versículo 27 son el lema esto es cierto a través de toda la Biblia hasta Labán y el hermano de Rebeca reconoció que todo era obra de Dios lo dijeron ellos punto número dos Dios permaneció deliberadamente tras las bambalinas o tras las cortinas dirigiendo los acontecimientos este suceso de la vida de Abraham es parecido a la experiencia de Ruth ¿se recuerdan? no aparece Dios en ninguna forma ahí pero ahí está completamente en control absoluto de ese libro tan pequeño también entonces el relato de Génesis 24 no contiene ninguna palabra de Dios ni un milagro o palabra profética tampoco confirma el pacto con Abraham pero este acontecimiento es único en Génesis y sin embargo es muy real para los creyentes de hoy la forma en como Dios opera Dios no tiene que ya no tiene nada que revelar porque ya lo reveló todo ya no nos tiene nada que decir porque ya lo dijo todo pero podemos ver la providencia del Señor operando en cada uno de nosotros tres la historia revela más que solo un acto de la providencia divina forma parte del desarrollo de su plan para bendecir a la humanidad por medio de Isaac iba a venir Cristo aquí se evitaron muchos riesgos potenciales el siervo pudo haber fallado pero no falló la señal pudo haberse pasado por alto pero no se pasó por alto la van pudo haberse negado pero tampoco se negó Rebeca tal vez no hubiera estado dispuesta a seguir a él y hacer pero Dios maniobró entre todos esos riesgos potenciales y unió todas las piezas amén déjenme decirles algo con la van en la providencia de Dios él utiliza todo y aún la avaricia de la van fue utilizada para gloria de Dios en este momento si me entienden ustedes a veces pasan por situaciones y por qué esto porque es lo que Dios va a utilizar para poderse glorificar en la vida de ustedes el problema nosotros es que a todos le queremos decir no 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 se nos olvida que Dios está en control y él está permitiendo cosas que no nos gustan a veces que no las entendemos o que no tenemos respuesta para ella pero tenemos que ser fieles y eso es lo que vemos acá fidelidad en todas estas personas Abraham fue fiel el siervo fue fiel Rebeca fue fiel inclusive los parientes de Abraham fueron fiel en poder reconocer a Dios en todo esto y cederla así que para terminar la elección de la esposa para Isaac fue obra de Dios la señal lo confirmó la van la reconoció Rebeca lo aceptó la última frase para nosotros aquellos que hacen la voluntad de Dios en oración y obediencia son guiados por el Señor la pregunta es estamos siendo nosotros fieles en oración fieles en obediencia guiados por el Espíritu o estamos peleando con nosotros mismos queriendo hacer las cosas a nuestra manera sin dejar que la voluntad del Padre ejerza primeramente tengamos cuidado esta es una historia preciosa es linda y podemos aprender mucho más la tuve que terminar porque dije yo no quiero terminar ese capítulo y no nos enfocamos en todos los pormenores pero creo que la historia como que se entiende mucho mayor así cuando la leemos seguida y espero de que hayan agarrado el concepto y el concepto es Abraham no escogió como padre espiritual o como padre de Isaac si hizo lo que tenía que hacer y Abraham utilizó a este siervo Abraham viene a ser nuestro Dios Padre el siervo viene a ser Cristo y Rebeca viene a ser la novia y cuando entendemos eso podemos extraer mucho más de lo que yo les he dado ahora pero les dejo eso como una idea clara de lo que el Señor estaba preparando para que nosotros entendiéramos cuando Cristo viniera cuando la iglesia fuera instituida y cuando el Padre a través del Espíritu Santo empieza a darle todos estos seres humanos a Cristo como parte de la iglesia nos damos cuenta de que el capítulo 24 de Génesis tenía un sentido ahí es donde estamos vamos a hablar padre te agradecemos infinitamente señor por el tiempo que me diste para poder terminar esto gracias padre porque eres misericordioso para ti sea el honor y la gloria señor gracias por mis hermanos que pudieron aguantarse acá señor y gracias porque pudieron estar pendientes y escuchar esta historia tan preciosa señor que habla de la soberanía de Dios de la voluntad de ese Padre nuestro pero sobre todo de la providencia que continúa obrando aun cuando nosotros no lo vemos ni lo entendemos padre gracias porque eres un Dios milagroso misericordioso todopoderoso omnisciente omnipotente omnipresente ese es tu carácter señor y nunca lo vamos a entender completamente porque somos personas finitas llamadas a adorarte a ese ser fiel a ese ser grande creador del universo y una persona que es completamente infinita para nuestra forma de ver señor gracias por este mensaje glorificate en la vida de cada uno de nosotros señor y que podamos continuar buscando más de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús oramos amén